De espaldas hace el esfuerzo, todavía, ¡gol! ¡Gol! Remate producto de este tiro libre. Sí, queda la pelota ahí y lo que hace el cuate Sepúlveda vale muchísimo porque tiene la paciencia de esperar el bote, sabe que no puede rematar y entonces con esta chilena pone la pelota en zona de disputa donde gana en la reacción Alexis Doldán, señora asistencia, la del cuate Sepúlveda y Doldán le da vida a los...